Y Games Workshop se puede ir a la remismísima puta mierda y madre que los parió con esta cagada monumental que se mandaron Para los que no sepan salió un video, un capítulo hace unos días sobre una mujer custode Ya habían hablado de una mujer custode pero la tiraron como algo ahí lateral en una parte de un códex Y ahora hicieron un capítulo entero donde ponen a una mujer custode mostrándola con lo épica que es La primera mujer personaje custode que muestran, o sea el primer personaje custode que muestran de hecho Decide poner a una mujer y obviamente va y los reta a los Space Marine y les dice Por culpa de los orgullosos de Space Marine estamos como estados y le tira bronca al Space Marine Y le dice vos me vas a hacer caso en todo lo que yo tenga que decirte Es tan horrendamente política, asquerosamente correcto, woke Y esta puta mierda, esta puta mierda no tiene ninguna puta razón de ser No hay una razón artística para meter esto No hay inclusión artística, de variedad artística Podrían haber mejorado a las hermanas del silencio Podrían haber mejorado a las hermanas de batalla No hay ningún problema con eso No es un tema con las mujeres Es un problema con los custodes que siempre fueron hombres Y ahora de repente dicen no, ahora hay mujeres Y además de eso nos sacan un capítulo donde nos escupen en la cara Porque somos personas que tenemos décadas en el lore Y somos quienes hicimos grande Warhammer 40.000 Y de hecho yo soy una persona con un canal que introdujo a mucha gente a Warhammer 40.000 Así que básicamente estoy trabajando para ellos Y somos las personas que hicimos grande Warhammer 40.000 Esto es que es un escupitajo en la cara de la puta cultura woke Más en Warhammer 40.000 que es un bastión de masculinidad y testosterona Y algo más tradicional y justamente es políticamente incorrecto Pero ahora por fuerzas mayores meten una puta mujer custode Y la hacen protagonista en su propio capítulo Y obviamente hablándole a un hombre blanco, pelado, Space Marine Diciéndole que básicamente no es lo suficientemente bueno y le va a hacer caso a ella Esto es una reverenda cagada Este es el momento para mí en el que Warhammer 40.000 muere No quiere decir que no voy a hablar de Warhammer 40.000 Porque bueno, es un canal de gaming, es un canal de Doom Me encanta Warhammer 40.000 en muchos aspectos Y hay cosas increíbles de Warhammer 40.000 No quiere decir que esto arruine todo Warhammer 40.000 Pero es, no es el primer paso en esta dirección Pero es el paso que está dándose en esta dirección Que realmente me arruina las cosas a mí Y esto puede considerarse Oh no, Jules está llorando Jules está enojado Miren lo enojado que están las personas machistas, patriarcales, fascistas La mayoría de la gente que te dice esas cosas no sabe ni lo que es un fascista Ni sabe de historia como para saber de algo patriarcal Ni siquiera sabe lo que es la palabra machista De hecho, pero bueno Ok, pero considérenlo como llorar o como quejarse Me da exactamente lo mismo Me chupa un huevo Me importa una mierda lo que piense la mayoría de la gente progresista O la gente woke o que piensa que esto es correcto Y si piensan que es una exageración Créanme que no lo es Porque todos sabemos que empieza así Cambian una puta cosa Y después cambian absolutamente todo Y terminan aniquilando todo Entonces uno dice Bueno, pero es llorar por una mujer custode No es solamente una mujer custode Es el comienzo Es meten la puta puntita de la verga en el culo Y de repente te terminan metiendo la poronga entera Esta es la mierda que hace La cultura woke Es lo que destruye absolutamente todo Porque nadie quiere ver a esta mujer custode en este lugar Nadie Queremos ver más salamandras peleando en contra del enemigo Más acción, más destrucción Queremos más de Space Marine 2 Con la cantidad de sangre que tiene Los enemigos, la destrucción Y ese nivel de testosterona y masculinidad Eso es lo que queremos ver ¿Quién quiere ver a la mujer custode? Nadie Pero quieren empujar la agenda política Sea porque aceptó Games Workshop Meter a las mujeres custodes Porque Amazon le insistió Tal vez BlackRock Tal vez la presión social Lo que mierda sea Que hay más de una cosa Pero esto es algo más mainstream Esto que está pasando ahora Este capítulo con la mujer custode Meten esta mierda Y las cosas se empiezan a ir Por el caño Porque ya lo hemos visto Con Disney Con Marvel Marvel está haciendo esta mierda Y cada vez está peor El universo Marvel Ya lo hemos visto Del mismo modo ¿Con qué? Con los anillos de poder Se fue a la mierda El señor de los anillos Es una franquicia increíble Y excelente ¿Con qué lo hemos visto? Con la puta Star Wars Star Wars Déjenme de joder Es inundible esa franquicia Tiene amor por todos lados ¿Cómo pueden hundir Star Wars? Hundamos Star Wars Pongamos que la nueva serie Trata sobre Brujas negras lesbianas Que vienen una Una constelación De brujas negras lesbianas Que tienen sexo Sin tener sexo Y no necesitan a los hombres Y tienen hijas negras lesbianas Por el poder de la fuerza Y ahora los Jedi son malos No me jodan No me vengan a romper las pelotas Lo que me rompe las reverendas pelotas Es que Este tipo de personajes No es para nosotros Yo no quiero ver Una puta mujer custode Y las personas que hicimos Grandia Warhammer 40.000 Y yo estoy desde que existe Warhammer 40.000 No queremos ver esta puta mierda No queremos ver Esta puta mierda En Warhammer Queremos jugar Space Marine 2 Y destrozar Tirani 2 Como si fuésemos Rambo Llenos de testosterona Y haciendo mierda Absolutamente todo Gritando por el emperador Y no nos importa Si el emperador Es un hombre blanco Sentado en un puto trono dorado Eso es lo que queremos hacer La gente que quiere ver Esta puta mierda No es gente que compra Cosas de Warhammer 40.000 No es gente que paga Los juegos de Warhammer 40.000 Es gente que simplemente No tolera que tengamos Este bastión De masculinidad O este bastión De tradicionalismo Incluso las mujeres Las mujeres que están En mi canal Y que ven Warhammer 40.000 Les gusta Que los Space Marine Sean hombres Machos Y más tradicionales Que las mujeres Sean más femeninas Les gusta eso Y el problema No sería si lo cambian Por algo artístico Y siempre remarco esto Porque existen las mujeres Existen las mujeres Hermanas del silencio Existen las mujeres Hermanas de batalla Y son ejércitos Excelentes Y me encantan Nunca tuve problema Con eso No es un problema De las mujeres Es un problema De empezar A empujar Toda esta puta cultura Woke Y poner A una mujer Que básicamente Es 100 veces más poderosa Que un Space Marine Literalmente O sea Esta mujer Podría matar A 100 Space Marines La ponemos ahí Y le da un sermón A un Space Marine Blanco pelado No queremos ver esto ¿Quién quiere ver eso? La gente que quiere ver eso No les va a dar El dinero Comprando las cosas Irónicamente Y tristemente Saben que En verdad Si Les termina dando el dinero Y Lo peor es que Toda la gente Con la que discutimos Y con la que Voy a discutir Por este video En verdad Es Es casi ridículo Escuchen esta parte Porque esto Esto es ridículo Es totalmente ridículo Porque voy a discutir Con un montón de gente Que es más progresista O más woke Que se va a decir Oh Yul está llorando Yul se está quejando Mirá por las cosas Que te quejas O Vos sos un fascista O toda la pelota Lo cual Si me conocen Y vieron De hecho El primer podcast Que saqué Donde hablo De que Soy bisexual O de que soy Bueno Básicamente Soy muy 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 abierto A muchos temas Se darán cuenta De que en verdad No tiene nada que ver Con una cuestión Ni de machismo Ni de sexualidad Ni nada Tiene que ver Con que la cultura WOC Realmente destruye Aniquila Y políticamente Intentan promover Una ideología Que es totalmente Estúpida Que ni siquiera Debería estar ahí Pero voy a discutir Con toda esa gente Que para empezar No sabe nada De Warhammer 40.000 Que nunca estuvo En Warhammer 40.000 Históricamente Son el nuevo público Que es mentira Porque ni siquiera Son el nuevo público El público Warhammer 40.000 De hecho Es más tradicional Que casi Cualquier otra franquicia Porque Son personas Que son más adineradas Personas más viejas Que compran Sus ejércitos Pintan sus ejércitos En general Son gente Bastante más grande Y que conoce Y lee libros No son gente Nueva Digamos En general Hay Pero Las personas Digamos Nuevas No son Personas que están diciendo Me encantaría Ver mujeres custodes Y de hecho Hasta las toleraba Digo bueno Ok Que pueda llegar A ver alguna excepción Pero cuando veo Que le están dando La atención Que le están dando Ahora A esto Y le hacen Un capítulo especial Evidentemente Acá Cuando La atención Que le dan Se sale De curso Ya es Demasiado Porque es la primera vez Que aparece un custode Y lo ponen Como mujer Y En verdad Voy a discutir Con un montón De gente Que no sabe Nada de Warhammer 40.000 Que no ama Ni le gusta Warhammer 40.000 Pero van a poner En los comentarios O van a salir Un video Criticándome Diciéndome Ah Miren como está Llorando Jules Porque es un Machista Fascista Lo que miércoles Se les ocurra decir Y lo irónico Es que las personas Que están destruyéndolo En verdad Son empresas Que ganan Trillones Como BlackRock Por ejemplo Literalmente Tiene más plata Que todos los países Excepto Estados Unidos Y tal vez China Esas son las empresas Que dicen Bueno Yo realmente Creo que hay que hacer Un cambio Y hay que hacer Más inclusividad Y promueven Toda la agenda Inclusiva No es la gente Que termina Comprando las cosas Porque no es la gente Que termina Pagando Por el servicio De Warhammer Por las miniaturas De Warhammer Por los juegos De Warhammer Esa gente Va a venir a discutir Pero esa gente No es la que está Dándole plata A la empresa Pero las grandes empresas Como BlackRock Si le dan plata A la empresa Y entonces La empresa Se ve obligada A cambiar Se ve obligada A alterar Porque si no Cambia las cosas De repente Las demás empresas No quieren hacer Tratos con ellos Y cuando tenés Tanto dinero Como tiene BlackRock No les importa Fundir Una empresa No les importa Fundir una franquicia Como Star Wars No les importa Fundir una franquicia Que esté siendo exitosa Como puede aparecer El Señor de los Anillos Por ejemplo No les importa Porque dicen Bueno Esto se funde Pero transmitimos la idea Y le estamos haciendo Un bien a la humanidad Ese es el inconveniente Principal Que no hay forma De que Games Workshop O las demás empresas Digan Bueno Vamos a volver Porque no estamos Teniendo las suficientes ventas No Tienen el suficiente dinero Porque se los dan Estas super mega empresas Y siguen haciendo las cosas Entonces No importa que pierdan A todos nosotros Que fuimos Los que Los hicimos llegar Hasta ahí No importa ¿Por qué? Porque tienen plata De las empresas Que definen Básicamente Que les permiten Hacer un proyecto Si ponen un poco Más de inclusión Y de a poco De a poco Básicamente Van tomando La empresa Entonces No es la gente Woke Los imbéciles Que piezan Todo ese grupo De estupideces Que Perfecto No tengo drama ¿Querés sentirte Que sos un cordón De vereda? Sentite lo que quieras ser No tengo problema Con lo que te quieras sentir Tengo problema Con que me digas Cómo tengo Que pensar O cómo tengo Que verte Ese es el inconveniente El inconveniente principal Que tengo Que está relacionado A la libertad de expresión Y nada que ver Con ni racismo Ni discriminación Pero El tema es que Vamos a discutir Con toda esta gente Pero el verdadero problema Es que hay una empresa Importantísima Poniendo dinero Detrás de eso A la cual No le importa Que se funda Games Workshop Porque la cantidad De dinero que manejan Es tan grande Que pueden darse El lujo de promover Una ideología Con el pensamiento De Le estoy haciendo Un bien al mundo Y destruir Una franquicia Y si Games Workshop No tiene los huevos Suficientes Si se ponen En imbéciles Pelotudos Cobardes Y que no se acercan Ni a la décima parte De que Uno de sus guardias Imperiares Que relatan Pueda ser Si no tienen Huevos de acero Como en Cadia No van a dar El paso atrás Y van a decir No, la verdad Es que preferimos Quedarnos con la gente Que nos hizo llegar Hasta acá Y esa es la razón Por la cual Nos enojamos Y te hablo a vos A vos El imbécil que sos El imbécil que sos Un super archimega Progresista Que estás de acuerdo Con esto Y no sabes nada De esta puta Franquicia de Warhammer 40.000 Que vas a comentarme algo Seguramente Y vas a decirme Vos no sabés nada Vos no aceptás O vos sos transfóbico O vos sos Machista Y toda la pelota A vos te digo No tenés Ni perra idea De este universo Los que lo hicimos crecer Fuimos nosotros Y es parte De nosotros Por una cuestión De respeto A nosotros Games Workshop Debería aunque sea Hablarnos con respeto Tratarnos con respeto Mostrarnos el lore Con respeto Es una obligación No, no es una obligación No tienen ninguna obligación Legal con nosotros Es una obligación moral Que tienen con nosotros Es como La obligación que tengo Yo Con mis espectadores Si yo hago contenido Que si les gusta Lo ven Y si no les gusta No lo ven Pero si hay gente Que me está siguiendo Y hay 50.000 personas Que decidieron seguirme Yo de repente No puedo decir Bueno, a partir de ahora Voy a hablar de maquillaje Y enojarme con la gente Que no me sigue Por ejemplo O simplemente Cambiar total y absoluto No Les debo Estar en donde estoy A la gente Que me siguió A la gente Que me permitió Llegar Hasta donde estoy Y si de repente Yo ganase No gano Pero bueno Si de repente Ganase muchísimo dinero Con el canal Y de repente Usase todo ese dinero Para comprar maquillaje Y hacer Cosas de De maquillaje Y miren Como me maquillo Y como me pinto Y la gente me dijera Ey Pero ¿Por qué no compras miniaturas Si nos hablas de las miniaturas? O nos hablas de los juegos De Warhammer Tendrían razón Tendrían una razón moral Porque gracias a Esas personas Es que yo llegué A donde llegué Y de repente Tomo todo el dinero Que produje Todo el éxito Que produje Gracias a ellos Y me voy A hacer cosas De maquillaje O hacer cosas De otra cosa Que no tiene nada que ver Si se enojan Tendrían derecho A enojarse Y esa es la razón Por la cual Muchos de nosotros Nos enojamos Con Games Workshop Con Warhammer 40.000 Con las putas Mujeres custodes Así que En conclusión Estoy enojado Claramente estoy enojado Probablemente este video No sea la mejor forma De decir las cosas Dado que Intento ser estoico Y en este momento Estoy actuando De manera emocional Pero quería capturar Esa emoción Y mostrarles Porque esto es lo que Siento Supongo que lo pueden sentir En mi voz Realmente estoy molesto Y esto para mi Es guerra Es literalmente guerra Que puedo hacer Desafortunadamente No mucho Pero si puedo hacer algo Soy un creador de contenido Tengo una plataforma Puedo tener una influencia Mínima Es mínima la influencia Que voy a tener Pero es una influencia Por lo menos Puedo llegar a decenas A cientos A miles de personas Puedo llegar Puedo llegar Por lo menos Puedo comunicar Puedo decir esto Que estoy diciendo Y tal vez resuene Con alguna otra persona Que piensa lo mismo Y propaga la idea De que Esto de las mujeres Justores que se inventaron Y que les empiezan A prestar atención ahora Y que empiezan A mover La aguja Mucho más En dirección De la cultura woke Es algo malo Que no debería pasar Y tal vez Las cosas Se alteran Aunque sea Ligeramente Esto para mí Es guerra Literalmente Voy a hacerme Una campaña En contra De esto Que está pasando Con Games Workshop Y con Warhammer 40.000 Por más pequeño Que sea Es algo Y si todos los creadores De contenido Que realmente Están de acuerdo Con lo que pienso yo Tienen los huevos Suficientes Para bancarse Lo que les diría La gente O de meterse En polémicas Porque Es cierto Que muchos creadores De contenido No se meten en polémicas Por una cuestión De que no les conviene Y a mí no me conviene Para el canal Créanme que Voy a perder Suscriptores Solamente por mencionar Esto Por lo tanto No me conviene Sin embargo Lo hago Porque Tengo aprecio Sincero Por las personas Que me siguen Por cómo pensamos Y con las personas Con las que soy Afín Para esas personas Son mi canal Si la mitad De la gente Tiene que irse Porque no está De acuerdo conmigo Mi contenido Nunca fue Para esa gente Pero sé que hay Mucha gente Que si está De acuerdo Con muchos De los temas De los que yo hablo Temas de los que He hablado En el pasado Y que de hecho Se quedan por eso Y soy fiel A esa gente Y por eso Les comento Todo esto No sé exactamente Cómo tomar acción Lo primero Que voy a hacer Va a ser sacar A los custodes Totalmente De mi canal Para mí ahora Los custodes No existen No voy a hablar Sobre los custodes Más que para decir Esto es una puta mierda Pero no voy a sacar Lore de los custodes Porque No me gustan Los custodes No me interesan Más los custodes Voy a hablar De cualquier Otro ejército Que no lo hayan Wowkizado Y tal vez Lo más lógico Sería no hablar De Warhammer 40.000 Pero tengo 30 años En Warhammer 40.000 Y conociendo El lore Y siguiendo Warhammer 40.000 Es como que Estoy decidiendo Amputar un brazo Por decirlo De alguna manera En vez de tirar Todo el cuerpo Entero Con la esperanza De que Llegue el mensaje De alguna forma A personas Que tengan Poder de cambiar Las cosas Y que Si yo Como fan De Warhammer 40.000 La gente Que me sigue Como fan Otras personas Influyentes Como fan Dicen Ok Para nosotros Ahora los custodes No existen Y no le damos Ni 5 de pelota No compramos Miniaturas Y no consumimos Contenido de custodes Tal vez Mueva la aguja Tal vez Posiblemente no Porque Si le siguen pagando Por poner mujeres Custodes Obviamente No va a mover la aguja Pero tal vez Cambie algo Cambie algo Como decir Vamos a darle Atención a hermanas Del silencio O le vamos a dar Atención A las hermanas De batalla Lo cual estaría bien Sería aceptable Tal vez Se llega a un balance Que no distorsione El lore Y que No sea Un movimiento Político Sino que sea Un movimiento Artístico En realidad Va a seguir siendo Un movimiento político Porque le van a dar Más atención Porque Tienen que poner Más mujeres O más negros Pero Pero Va a estar Dentro de los Parámetros Del lore Y eso Lo considero Aceptable Es decir No están Cambiando Y alterando Las cosas Del universo Hay cosas Que son Aceptables Y cosas Que no Así que Para mí Esto es guerra Dentro de lo que Pueda ser Voy a hacer Lo posible Por Esparcir la palabra Y tratar De Limitar Lo más Que pueda Cualquier tipo De Cualquier tipo De acción De la cultura Woke Que tenga Sobre Warhammer 40.000 Discutir Debatir Con cualquier Persona Que promueva Las ideas Woke Dentro de Warhammer 40.000 Y Presentarme Como una Como una Fuerza En debate Por lo menos En Cualquier tipo De conflicto Que aparezca Dentro de Warhammer 40.000 En relación A la cultura Woke Porque Si no La gente Empieza a decir Nos gusta este cambio Nos gusta este cambio Nadie dice nada Todos se quedan En silencio Y el año que viene Vemos Space Marine Mujeres Y después El año que viene Los primarcas También son mujeres Y el otro año Básicamente Son todos mujeres Negros y asiáticos Y el hombre blanco Solamente pertenece Al caos O alguna Pelotudez Monumental Como suelen hacer Así que Hablar Cuenta Y los incito A ustedes Las personas que me siguen O las que ven este video Que si Están en contra De la cultura Woke Metiéndose En este bastión De masculinidad Y tradicionalismo Que es Warhammer 40.000 Hablen Exexpresen Porque Es justamente El quedarnos callados Lo que nos lleva A esta situación Que la gente Como yo Incluso creadores De contenido Que se han Quedado callados En el pasado Sobre la cultura Woke Diciendo Bueno No me quiero meter En problemas Porque te cancelan Esa es la realidad Te cancelan Por no meterse En problemas Se quedan callados Y las cosas Avanzan un poco más Y la gente No dice nada Y avanzan un poco más Y la gente No dice nada Y avanzan un poco más Por no meterse En problemas Así es como El pequeño Cachorrito Que era un problema Se termina Convirtiendo en un tigre Y cuando se convierte En un tigre Nadie quiere enfrentarse Al problema del tigre Porque dice No Esto es un tigre Y estamos así En la cultura Woke Ahora La cultura Woke Es básicamente un tigre Enfrentarse a la cultura Woke Te hace salir mal parado Te hace perder visualizaciones Te hace perder sponsors Te hace perder gente Que está metida Y sometida A la cultura Woke Y El tema es Que si No peleo yo ahora No peleamos nosotros ahora Y cuando digo pelear No estoy haciendo Ningún tipo de incitación A la violencia Estoy diciendo No compremos custodes No Digamos que estamos de acuerdo Con los custodes No veamos capítulos de custodes Hablemos Dentro de nuestra libertad de expresión Expresémonos y digamos No queremos esto Y nada más No estoy hablando de agredir Estoy diciendo Nosotros como consumidores No queremos esto Es un tigre ahora Lo que vamos a combatir Pero si no lo combatimos ahora Los que vengan después Van a tener que competir con un dragón Lo van a combatir solamente con un tigre Va a ser un dragón Y los va a aplastar Y los va a pisotear Entonces Es un buen momento aún Para combatir Vamos a salir lastimados Vamos a salir mal parados Pero Realmente vale la pena Porque Si la cultura Woke Se termina convirtiendo En un dragón Va a avanzar No solamente sobre Warhammer 40.000 Y todo lo que nos gusta Sino que nos va a influenciar A nivel cultural Muchísimo más De lo que ya Nos está Influenciando No está mal Ser un hombre No está mal Ser blanco No está mal Ninguna de esas cosas Las cosas que están mal Son cosas puntuales El racismo De por sí está mal Ser machista Y ser misógino Y odiar a las mujeres Porque sí Está mal Pero no tiene nada que ver Con esto No tiene nada que ver Con esto Esto Es Es una forma De forzar Políticamente Una ideología Que irónicamente Está pegada Con el marxismo Pero eso es un video Aparte Básicamente ¿No? Todos Somos todos iguales ¿No? Porque esa es la estupidez De la cultura Woke Que está De hecho En lo que es DEI Si lo escucharon Diversidad Inclusión E igualdad Lo cual de por sí Es un siglo Es un inglés Obviamente Es estúpido Porque O sea Ok Queremos diversidad Que haya Gente diversa Pero también Queremos igualdad O sea que Para Diversidad O igualdad ¿Qué querés? Que haya blancos Latinos Tigres Pero todos son iguales Pero ¿Cómo? O sea Si todos son iguales No tendríamos que hacer Distinción Entre hombres Mujeres Blancos Latinos Pero si no hacemos Distinción Entonces ¿Cómo podemos Definir algo Para que sea diverso? Si decimos que no hay Suficientes negros En tal lugar O suficientes mujeres En tal lugar Eso lo tenemos que hacer Por definición Entonces Si lo hacemos Por definición Para que haya diversidad Quiere decir que tenemos Que determinar Que es mujer Que es blanco Que es negro Que es asiático Y por eso mismo No los tratamos Igual Porque tenemos que Diferenciarlos Para que haya La misma cantidad En todos lados Por lo tanto Diversidad E igualdad No pueden ir Dentro de una misma filosofía Por lo tanto Es uno de los ejemplos Que muestran Que esta es una filosofía Totalmente estúpida Para imbéciles Que no tienen cabeza Y necesitan una filosofía Para sentirse Que son héroes Y están luchando Por el mundo Así que Quema al hereje Mata al mutante Purga al impuro Y destruye La cultura Woke Mata al mutante